Tapar, tapar y volver a tapar, porque lo supo en el 21. Le advirtieron en el 2022, le alertaron en junio de 2023. Señora Montero, basta ya de lodo, mentiras y corrupción. Porque su Gobierno está protegiendo a trincones y corruptos. Del Tito Berni al Tito Coldo, ese recadero del señor Ábalos, al que ustedes no quieren llevar a la Comisión de Investigación del Congreso. Diga por qué, señora Montero, por si tira de la manta y despeja la X de la trama. Díganos, señora Montero, si la X es Sánchez o es Zapatero. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Yo creo, señora García, que viéndose usted en su intervención se contesta por sí sola. Usted miente en su intervención. ¿Sabe por qué miente? ¿Sabe por qué miente? ¿Usted escuchó allá a la presidenta del Tribunal de Cuentas en la Comisión de Investigación del Congreso diciendo que se habían fiscalizado de conformidad, de conformidad, los contratos de emergencia por unanimidad incluidos los designados por el Partido Popular? ¿Lo escuchó? Usted ha visto que la intervención general del Estado en su informe, como usted dice, no admite, no tiene ningún tipo de reparo por haber sido contratos ilegales o procedimientos. ¿Por qué mienten? Se lo digo yo, señoría. Aquí el único partido que como partido está amparando conductas que no son adecuadas, incluso conductas cuasi corruptas, es el Partido Popular cuando está amparando a la señora Ayuso y a toda la trama que ha habido detrás de la compra de la mascarilla.